Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice, resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden por el método de Cauchy-Euler de x cuadrada y' más 2 tercios de xy' menos 2 novenos de y igual a 0 Aquí vamos a la forma general que estamos diciendo que es igual a m cuadrada más m que multiplica a menos 1 más b igual a 0 Aquí decimos que el valor de a es el coeficiente que tiene la y' en este caso es 2 tercios 2 tercios y la b es el coeficiente que tiene la y que es menos 2 novenos menos 2 novenos Entonces, tanto el a como el b las fuimos aquí en nuestra fórmula nos va a quedar m cuadrada más m que multiplica a a es 2 tercios menos 1 entero todo 1 entero son 3 tercios menos 2 novenos igual a 0 Haciendo aquí la resta nos queda que m cuadrada aquí va a ser menos 1 tercio de m menos 2 novenos de m d menos 2 novenos igual a 0 entonces, vamos a encontrar el valor de la m por medio de la fórmula general y hacemos lo siguiente m es igual es menos de pues sería un tercio, positivos, más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, que es menos un tercio al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, y C es menos 2 novenos, sobre 2 veces A, que es 2 por 1, muy bien, igual, aquí vamos a resolver lo que está adentro de la raíz, aquí el un tercio, nos queda igual, más menos, raíz cuadrada, menos un tercio al cuadrado, sería un noveno positivo, menos por menos sería más, 4 por 2, 8 novenos, sobre 2, entonces aquí decimos que M es igual, igual, resolviendo lo que está adentro del paréntesis, es un tercio, más menos, digo, lo que está adentro de la raíz, sería raíz de un noveno más 8 novenos, pues son 9 novenos, sobre 2, esto es igual a un tercio, más menos, 99 a 1, y raíz de 1 es 1, sobre 2, muy bien, una vez que ya resolvemos la raíz, aparece la primera M1, y la M1 es con el signo más, un tercio, más 1, sobre 2, esto sería, un tercio, más 1, sobre 2, esto es igual a, un tercio, más, un entero, son 3 tercios, sobre 2, esto es igual a, un tercio, más 3 tercios, son 4 tercios, 2 tercios, sobre 2, entonces M1 es igual a, 2 tercios, ya encontramos el uno de M1, que son 2 tercios, ahora vamos con el uno de M2, que es el negativo, M2 es igual, ahora es, un tercio, menos, 1, sobre 2, esto es igual a, un tercio, menos, 3 tercios, sobre 2, esto es igual, un tercio, menos 3 tercios, es menos, 2 tercios, sobre 2, es igual, sobre 1, es 2, sobre 6, o sea, un negativo, y 2 sextos, es igual a, menos, un tercio, y un tercio, negativo, es el M2, M2 es menos, un tercio, y es el valor de M2, o sea, que como vemos que, M1 es diferente, a M2, estamos en el caso, número 1, ¿qué nos dice la fórmula del caso, número 1? M1, nos dice que, Y es igual a, C1, por X, a la M1, más, C2, por X, por M2, sustituyendo el valor de la M, M1, decimos lo siguiente, que Y es igual, a C1, por X, a la M1, pero M1 es, dos tercios, más, C2, por X, a la M2, y M2 es, menos, un tercio, y este sería, el resultado, de nuestra ecuación diferencial, en forma general, muy bien, sigamos adelante, no se vaya.